¡Cumpleaños! ¿Y cuántos años cumples hoy, eh? ¡Older you, eh! ¡This party's just getting started! ¡Feliz cumpleaños! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Y ahora todos a celebrar esta feliz ocasión ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! ¡Y MUCHOS MÁS! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.